Estamos asistiendo a lo que yo llamo la globalización del despertar. El despertar ya no va a ser simple y exclusivamente una aventura individual de una serie de personas que de alguna forma se abren a una realidad con mayúscula, sino que empieza a suceder también a nivel, no tiene masivo, pero sí grupal. Yo no me esperaba que la iglesia me dijera que prescindía de mis servicios. Piensa por ti mismo. Wake up. Normalmente cuando me preguntan, me han preguntado quién es Pablo II, pues he respondido que soy un escritor y que soy un sacerdote y últimamente también que soy un monje secular. Porque estos tres arquetipos, el arquetipo literario o artístico, el arquetipo sacerdotal o religioso, el arquetipo monacal, el monos, la unidad, la búsqueda de la unidad, pues han sido los que me han definido fundamentalmente a lo largo de mis 58 años de vida. Sobre todo el hecho de ser escritor y ser sacerdote. El monje ha venido hace muy poco, hace pocos años. Lo ganas todo conociéndote. Y lo pierdes todo sin conocerte. Es decir, que la clave del autoconocimiento es que solamente cuando nos conocemos nacemos de verdad, estamos vivos de verdad. Es decir, no podemos amar lo que no conocemos. Por tanto, si no nos conocemos, no nos podemos amar. Y no podemos amar a los demás si no nos amamos a los otros mismos. Y no estamos vivos si no nos amamos a los demás. Es decir, es como una cadena que engancha un eslabón con el otro. Entonces, ¿para qué conocerse? Para amar y para, en definitiva, estar vivo. Yo era un adolescente con una gran inquietud espiritual. Es decir, que yo siento que yo tengo, he tenido desde prácticamente desde niño una fuerte vocación hacia el mundo del espíritu. Que ya desde niño yo tenía pues esta cosa pues eso del mundo invisible, ¿no? Y luego me recuerdo también de adolescente pues muy interesado por Oriente, por el mundo de los lamas, ¿no? Porque me leí El Tercer Ojo y El Médico de Lasa, que es la historia de un tal lama falso, lo que se llamaba Lof San Rampa, que contaba pues todas las aventuras en una lamastería, ¿no? en el Tíbet, en el techo del mundo, ¿no? Y tan es así que luego, no sé, 30 años después he visitado el Tíbet porque aquello desde la adolescencia pues más me... me llamó la atención, ¿no? Pero bueno, todas son cosas más o menos anecdóticas hasta que en torno a los 22, 23 años conocía las comunidades, el arca, las comunidades neogandianas, que se habían espíritu de Gandhi y que ya estos sí que meditaban. Hacían otras muchas cosas, eran vegetarianos, o sea, intentaba practicar la no-violencia, yo pasé un verano con ellos y ya ahí, digamos, el dulce veneno de la meditación pues se me introdujo, ¿no? La práctica de la meditación, es decir, de la sentada en silencio y en quietud, yo creo que no es el único modo de autoconocerse, pero casi, ¿no? O al menos el más radical, o al menos el más directo. Y luego ya hay que saltar a los 40, que ya fue cuando empecé a tomármelo más como la disciplina, primero por medio del Zen, pues tuve siete años, y finalmente por la contemplación cristiana, porque el Zen me devolvió a mi propia tradición, diciendo, en mi tradición existe instrumental suficiente como para hacer la aventura interior, ¿no? Esto me ha marcado mucho, ¿no? Porque me hace comprender que hoy no se puede ser religioso sin ser interreligioso, que de alguna manera, bueno, la religión ha significado, y sigue significando en buena medida, ¿no? Pues quizás la principal autoquista para la mística, no la única, pero sí la médica y pan, si pedimos el nombre de diez místicos, al menos siete o ocho son claramente pertenecientes a una tradición religiosa, ¿no? Sí que es verdad que lo que me hizo, que según el título de tu pregunta, lo que me hizo, bueno, buscar este camino de la interioridad, o de la meditación de manera más radical, fue una situación de dificultad que tuve que atravesar, en torno a los cuarenta años, como ya he apuntado, de alguna forma, ¿cómo decirlo?, de exclusión eclesial. Yo era, y soy, sacerdote, católico, me ordenaría a los veintisiete años, y en torno a los cuarenta, yo estaba trabajando de capellana en la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí tuve un enfrentamiento importante, con la jerarquía, ¿no? porque yo seguía una línea de trabajo con los jóvenes de la Universidad Autónoma diferente a la línea oficial, y entonces digamos que hubo una especie como de apartamiento, ¿no? Y yo suelo decir, es como si de pronto tienes una vida de pareja y tu chica, pues después de, no sé, diez o quince años, yo ya vaya, unos años, llevaba, no sé, quince años de sacerdote, pero de pronto, pues te deja, o sea, tu chica, pues te quedas, te quedas, esculpa, no te lo esperas, pues yo no me esperaba que la iglesia me dijera que trascendía de mis servicios, ¿no? Entonces eso fue para mí una gran crisis vital, enorme, ¿no? O sea, porque no me imaginaba que no podía pasar esto, ¿no? O sea, y entonces estuve un año muy descolocado desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista vocacional, claro, porque no es solamente que no puedes ejercer tu vocación, sino que no tienes para comer, ¿no? o sea, es decir, y pasó algo increíble, o sea, lo primero es que, bueno, me invitaron, por decirlo de manera suave y elegante, me invitaron a que dejara el sacerdocio, a que abandonara, ¿no? y sin embargo yo dije que no querí, que yo sentía que este era mi camino, ¿no? O sea, y bueno, el verdadero milagro fue que un año después pues me llamaron para decirme que quedaba rehabilitado, que si yo estaba en disposición podía volver y esto fue todavía más misterioso que lo anterior porque lo anterior no es una práctica habitual, esto no sucede prácticamente nunca, para que suceda tienes que decir algo súper gordo o tienes que tener una práctica, digamos, más escandalosa, ¿no? Pero no, en mi caso, en absoluto, ¿no? O sea, lo que me sucedió fue algo muy, muy insólito, ¿no? Pero el hecho de que la propia jerarquía me llamara, me disculpara, tenía que haberlo grabado para que le quedara la constancia histórica, pues esto es un gran milagro, ¿no? O sea, y entonces a partir de ahí empezó un, bueno, yo veía, ahí empezó con la meditación, me dijeron que volvías y que quería volver, dije que sí, me dijeron que no a la universidad, ¿no? Sino a un hospital, ¿no? Si yo quería, ¿no? pues yo dije que sí, ¿no? Entonces, luego con el tiempo comprendí que me distritaron a un hospital, ¿por qué? Porque en un hospital no puedes predicar, ¿no? Porque claro, los enfermos hay que acompañarles y llevarles a la tumba y hacer un buen responso y nada más, ¿no? Y entonces, tiene mucha ironía la historia, ¿no? Porque me distinaron a un lugar para no predicar y resulta que ahora mi voz, como sacerdote, después de unos pocos años, pues se ha convertido en una de las voces eclesiales más iluminativas, ¿no? O sea, que si el espíritu quiere algo, hagámoslo, o sea, es bueno, lo que hagámos, el espíritu luego lo consigue. Mi historia personal, pues, me había gustado más que hubiese sido, pues no sé, una cosa más vistosa que no por un conflicto eclesial, pero esa ha sido la realidad, o sea, que habla de que lo personal y lo comunitario o lo carismático y lo institucional pues tantas veces entran en conflicto, ¿no? Pero para mí, mantener la tensión de ser una persona pues singular, ¿no? Que sigue su propio camino y al mismo tiempo que pertenece a una institución o que es más grande que él, que representa un mundo, a mí se me parece que eso, siendo doloroso y costoso, merece la pena, ¿no? O sea, nos hace más fecundos, ¿no? O sea, que uno no se representa solamente a sí mismo sino que representa una tradición, un camino. Hoy, me doy cuenta por primera vez, después de mucho tiempo, que todo eso que he buscado ser en mi vida, no es lo interesante. O sea, que hoy, desde luego, estoy contento siendo escritor, estoy contento siendo sacerdote, pero podría perfectamente no serlo y no sería ningún drama. Es decir, que toda la energía que he volcado en este arquetipo de alguna manera siento que en este momento de mi vida le ha roto ese arquetipo y de alguna forma voy más allá de eso. Entonces, ¿quién es Pablo II? Pues Pablo II es Pablo II y basta. ¿Qué es lo que me conoce? Yo creo que quien me conoce sabe que lo que soy sobre todo es una persona muy, muy humana. Es decir, que lleno de... es decir, que el hecho de que tenga una fuerte llamada al mundo espiritual no quita sino todo lo contrario que sea profundamente humano. Es decir, que creo que no se trata de poner estos dos polos de espíritu y el mundo en oposición, sino creo que precisamente se trata de mirar la contradicción que somos y esa contradicción que normalmente la podemos vivir de una manera dramática pues podemos vivirla de manera armónica que todo tiene su lugar en la vida de la persona. No sé, en cierta ocasión alguien dijo que yo era el Woody Allen de la espiritualidad creo que es una afirmación provocadora y que tiene y que tiene sobre todo tenía su verdad y digo que tiene su verdad porque tenía su verdad porque de alguna manera yo soy un neurótico como todo hijo de vecinos. Es decir, que es difícil vivir en este mundo y no padecer algún tipo de nebulosis y de alguna manera Woody Allen representa el típico intelectual desquiciado y aquí a medida que yo soy un hombre de libros pues también me he movido en esa estela. Precisamente hace no mucho hace mejor un año o así en mi diario ponía como título yo suelo poner muchos títulos a mis escritos divorcio de Manhattan. Es decir, que yo mismo me había separado de Woody Allen porque realmente ya no me considero un neurótico sino que me considero un hombre pues en este momento de mi vida desde hace no tanto por un año o así pues bastante en paz. me interesa mucho es lo que llamo el monacato secular es decir cómo ser un monje que genera. Es decir, creo que el monje no es simplemente un arquetipo religioso es previo a las religiones es decir que se puede ser monje sin una confesión religiosa determinada yo la temo pero yo soy cristiano pero uno puede no tener una confesión sino luego tener este estilo de vida monacal que es la búsqueda de la unidad para lo cual hace falta una vida armónica. Entonces hasta ahora los monjes de todas las tradiciones de sabiduría se han vinculado con los monasterios supone un apartamiento del mundo mientras que yo ahora estoy intentando plantear evidentemente no soy el único ya teóricamente Raymond Panicard que fue un gran pesador cristiano habló en un libro maravilloso que se llama Elogio de la sencillez sobre el monacato secular monjas en el mundo pero yo estoy intentando vivirlo vivirlo y proponerlo es decir ya no apartarse del mundo sino una dinámica no de fugamundi como se suele decir en latín sino fuga mundi intermitente o sea alejarse del mundo una temporada y volverlo o sea subir a la montaña y bajarla entonces ya no es un monacato de separación del mundo sino de integración ¿no? En realidad yo tomo la impresión de que la inmensa mayoría de la humanidad no se conoce o no nos conocemos a nosotros mismos en absoluto o un tanto por ciento pequeñísimo ¿no? y eso es un verdadero drama ¿no? y creo que no nos conocemos no tanto porque nos falte la reflexión que desde luego también puede faltar ¿no? sino que falta algo todavía más primordial que es la contemplación que es la capacidad de mirar o sea decir yo creo que todo todo el problema se cifra en que prácticamente no resistimos la mirada de nada ni de nadie más de unos pocos segundos y que inmediatamente desviamos la mirada porque porque todo lo que sea adentrarse mínimamente en la profundidad de algo nos produce pavor porque no estamos acostumbrados ¿no? entonces de alguna manera lo que yo he ido descubriendo en mí mismo de manera por supuesto muy modesta pero suficientemente significativa es que la clave de todo está en la contemplación de mirar mirar o escuchar yo por ejemplo hay varias cosas que me están rondando la cabeza y el corazón por ejemplo yo hice hace unos 20 años o algo menos 16 17 años una opción muy fuerte por la meditación es decir por la vía del silencio y no es que abandonara pero sí que me parecía que era un camino secundario la vía de la palabra o la vía cognitiva porque yo me seguía dedicando por supuesto a leer a estudiar a escribir a comunicar pero digamos que mi práctica espiritual fundamental era el silencio y es el silencio por la mañana y por la noche yo suelo dedicar una hora por la mañana y una media más o menos por la tarde noche pero desde hace un año aproximadamente he retomado bastante la vía cognitiva es decir la vía de la reflexión porque me he dado cuenta de que para que lo que propicia la meditación que es la integración se propicie se produzca es necesario que haya una comprensión espiritual lo más certera posible sin que realmente tengamos la información correcta para luego tener tiempo para integrarla para incorporarla para hacerla nuestra pero me he dado cuenta efectivamente que la comprensión de la comprensión espiritual es decir de ver con claridad las cosas depende la paz interior y que la paz interior en la medida que la tienes te da más energía vital energía vital te lanza el trampolín de mayor comprensión espiritual y así con este triángulo entonces esta es una de las cosas que estoy últimamente trabajando o sea buscar qué afirmaciones de carácter espiritual humanista vamos a decir así es importante tener claras porque aceleran el proceso de crecimiento interior porque yo tengo alma de narrador a mí me gusta la literatura me gusta escribir novelas historias cuentos y me gusta porque aunque mis libros más exitosos han sido ensayos no han sido ficción pero la ficción los ensayos es el mundo de las ideas la ficción es el mundo de las imágenes el ensayo es un género dictador es decir ahí está nada más la opinión del autor mientras que la ficción o la novela es un género democrático hay muchos personajes cada uno cuenta lo suyo y este talante más democrático más plural menos unívoco propio de la ficción y además deja los paisajes más abiertos más ambivalentes con más libertad de interpretación me gusta me gusta más porque me parece que respeta más al otro que es menos directivo a mí lo que me gustaría regalar a la gente es lo que a mí me ha regalado me ha regalado algunos libros la gran literatura y es un horizonte en el que tú puedes pasear transitar y puedes ir encontrando tú sin ser tan dirigido por unas consignas determinadas y demás entonces una de mis preocupaciones es ahora escribir por lo que he escrito en Biografía de la Luz que es mi último título pero a modo de relatos es decir que queden historias muy abiertas donde cada uno pueda escribir su propia historia contarse a sí mismo su propia película eso también me interesa mucho y de hecho creo que los grandes maestros espirituales han contado cuentos más que otra cosa y me gustaría pues aprender a transmitir historias que sean reveladoras Despierta Wake Up